Pues, cetonas Cetona La cetona Es como el aldeído O sea, el O sea, no está unido al carbono por dos Pero está en medio En vez de estar en un extremo, que tiene un hidrógeno que sobra ¿Pero puede estar en un extremo? No, si está en un extremo Le tienes que poner un H y hacer un aldeído ¿En qué termina la cetona? Imagínatelo En ona Ona Por ejemplo Butan Dosona Bueno, no hace falta ponerle dos ¿Sabes por qué no hace falta ponerle dos? Butanona Porque el carbono O sea, hay cuatro carbonos Y este se puede poner aquí o aquí Pero es que es el mismo, si le da la vuelta es el mismo Entonces no hay que ponerle perfil Numeral Si lo ponen mal Está mal Está mal Si le ponen dos Si le ponen dos está mal Porque es que es igual que El dos indica Pero claro que en este caso es lo mismo En este En este En este no CH2 CH2 CH3 Butanona CH3 CO CH2 CH3 Pues tenemos de una ona Por ejemplo Podría hacer 2 2 4 Pentadiona Pentadiona Pentados Cuatro Diona Que cuando yo la prendí ponemos los números delante siempre Entonces a veces me Se me va Pentados Cuatro Diona Entonces sería En el 2 en el 4 En el 2 en el 4 pongo los oxígenos Así Corgandero Y además los uno aquí Sería CH3 Este tendría 4 Este tendría 2, 4 Este tiene los 4 y este 3 Pentados Cuatro Diona Puede tener todos los que quieras Puede tener 3, 4 Y pues está combinado Con todos los que tú quieras Pero ahí solo podría tener 3 ¿Cómo? Ahí solo podría tener 3 Porque si todo lo que puede poner En el destino Claro Este solo podría tener 3 Y hace Pentados Tres Cuatro Diona Y puse uno aquí Y ahora vamos a hacer un poquito de fiesta ¿Vale? A ver lo que se me ocurre Pues lo tengo que pensar Conforme voy Vamos a ver Tres bromos Ya empezamos Empezamos fuerte Cuatro hidroxi Ex Ex De 6 Dos en Ya creo que lo he pasado 5 en Dos zonas 5 en 5 en Dos zonas Esto es un espectáculo El ex es 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 A ver si lo he hecho bien ¿Pero ahora el orden El orden ambiental El producto? A ver Si Dos zonas Pues pongo aquí el O Luego Tres bromos 1, 2, 3 Aquí pongo un bromo El hidroxi Dijimos que lo alarcó Cuando va Como sustituyente ¿Qué se dice? Del hidrógeno Luego tengo en el 5 Un doble enlace 1, 2, 3, 4 y 5 Y lo he hecho bien Entonces esto sería Una cosa así C, H, C, 3 1, 2, 3 Aquí pongo un H 1, 2, 3 Un H Aquí tengo 1, 2, 3 Aquí un H Y aquí dos ¿Vale? Venga ¿Vale?